Es columnista de espectáculos, tiene un programa de radio, es decorador de fiestas, se llama Goyo Prieto. Le contamos cómo fueron sus inicios en los carnavales correntinos. Sorpréndase. ¿Cómo empieza el carnaval? Y bueno, fue en 1964, en Araberá por supuesto, el año que fue reina Esther Sosa. Era la mitología griega y yo era del grupo de los pájaros. Una larguísima trayectoria, como verás, estamos por cumplir 40 años de carnaval en el 2004. Y desde entonces he transitado todos los estados anímicos, pasionarios que pueda presentar el carnaval de corriente. ¿Qué significa Araberá para vos, Goyo? Y mucho, porque fue una época de mi vida muy bella, muy bella. La alegría significa la alegría, la emoción, también la pasión, por supuesto. Y de una familia de Araberáceros, los recuerdos inolvidables. Estamos hablando de grupo, así te iniciaste. ¿En qué momento sos solista? Bueno, nosotros comenzamos a diseñar con Roque Palma Araberá, 72 para Patricia Trientafilo. Y de ahí en más, un largo camino de trabajar en la comparsa como diseñadores y bailar en la comparsa. Solista empezamos, empecé yo, porque Roque no participó más, ni como integrante, en el año de los, bueno, estandartero de Escuela de Zamba. Eso ya es un solista muy fuerte. Estandartero de la Escuela de Zamba, Araberá, fui cinco años. Y de ahí pasé a solista el año de los mongoles. Fui el gran can de los mongoles. Después fui el rey de las barajas falsas para el país de América. Los dos años obtuvimos un premio, tanto el diseño como la figura, para Araberá. Después se interrumpió el carnaval. Después hubo un periodo que Corrientes no tuvo ni Araberá, ni Zapucay, ni Copacabana. Y después volví con el reinado de mi sobrina Nadia, primera de Araberacitos, a trabajar en Araberá, en Araberacitos, con el diseñador de Luque. Y bueno, ahí se produce otro quiebre. Y las pasiones, el amor, me llevan a un grupo de Zapucay, del Zapucay de Copacabana. Y después el Zapucay. El Carnaval de Barranquilla es la fiesta más grande e importante del lugar y el más festivo y colorido de Colombia, con reconocimiento mundial por su variedad y riqueza cultural. Es Patrimonio Cultural de la Nación, declarado por el Congreso Nacional en 2001, y obra maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, concedida por la UNESCO en 2003. Más de un millón y medio de personas, entre visitantes y barranquilleros, participan de la fiesta y se celebra desde el sábado hasta el martes anterior al miércoles de ceniza y tiene una tradición de más de 100 años. Es un acontecimiento cultural en el que se expresan y representan todas las variedades culturales de la costa caribe colombiana. Se da rienda suelta al folclore de la región y a las más variadas manifestaciones culturales, locales, a la música y al baile. Constituye, sin lugar a dudas, el aspecto más representativo de la ciudad, un espacio lúdico que cada año atrae a propios y extraños.